Y usted se preguntará, ¿qué onda con esta escoba? Pues resulta que mientras grabábamos la poderosísima Agenda Deportiva, le dimos baje a una bruja, amigas y amigos del diario 24 horas, hoy en Halloween, o más bien ayer que fue Halloween, bienvenidos a la Agenda Deportiva. Daniel, este fin de semana, antes de entrar de lleno, por supuesto que siempre me interesa saber tu postura, tu análisis, tu enfoque, Jaime Jax Jr. junto con el Miami Heat van contra los Wizards en la Arena Ciudad de México, pisa suelo mexicano, Jaime Jax Jr. Así es Julián, un fin de semana histórico porque se reafirma el interés de la NBA de venir al país, recordemos que aparte de Estados Unidos y Canadá, México ya está convertido en el país con más visitas de la NBA, el básquetbol más importante del mundo, más de 30 visitas, alrededor de 13 partidos de temporada oficial y ahora con la presencia del mexicano Jaime Jax Jr. que buscará ser el primer nacional en ganar un partido en su casa. Ahora comentábamos que de alguna manera nos intriga, no sé si nos preocupa, pero a nivel selecciones nacionales, con todo este juego, esta relación y buena actuación que está teniendo Jaime Jax Jr., que también sacamos un texto esta semana sobre su rápido ascenso dentro de la NBA, que de alguna manera empieza a jugar con Estados Unidos. Así es, recordemos que fue invitado a formar parte de ese equipo que sirvió como sparring para la selección estadounidense que compitió en los Juegos Olímpicos y aunque él ya representó de manera internacional a México en Juegos Panamericanos, todavía existe la posibilidad de que pueda renunciar a la parte mexicana y competir a nivel mayor para Estados Unidos, ojo, él está abierto y según directivos mexicanos, se tiene el convencimiento de que podrá jugar para México a nivel ya mayor. Pues ahí tiene usted el valioso análisis de Daniel Paulino, como siempre, y ahora sí, vámonos de lleno para ver qué es lo que hay que ver este fin de semana. El viernes iniciamos con la Liga MX, Querétaro Juárez, inician las actividades, 7 de la noche, seguido por el Mazatlán contra América, 9 de la noche, mismo horario que Tijuana contra Tigres. Después viene la Liga Femenil MX, León, Mazatlán, 5 de la tarde, Toluca, San Luis, mismo horario. Sábado retoma la actividad la Liga MX, San Luis contra Puebla, 5 de la tarde, mismo horario que el Toluca contra León y el Guadalajara contra Pumas, además del Monterrey contra Atlas. Pachuca y Necaxa se medirán a las 9 de la noche y Cruz Azul contra Santos, mismo horario. Liga Femenil MX, más y más fútbol, Pumas contra Necaxa, 12 de la tarde. Para el sábado, atentos con la Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, Carrera Sprint a las 8 de la mañana y la clasificación al mediodía. Como lo estábamos mencionando, partido de NBA, hay una jornada larga obviamente, pero el que nos interesa es Wizards vs. Heat a las 6 y media de la tarde desde la Arena Ciudad de México. Atentos a la cobertura del Diario Sin Límites. Poderosísima. Para el domingo, iniciamos la actividad con Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, la carrera iniciará a las 11 de la mañana. Después, ahora sí, una jornada mucho más nutrida. Liga Femenil MX, Puebla Juárez, 12 del día, América Atlas, 3.45 de la tarde, Chivas Santos, 7 de la noche, Tigres Pachuca, 7 de la noche, Tijuana Monterrey, 9 y 10 de la noche. Y este domingo, iniciamos el tercer mes de temporada regular de la NFL, Panthers vs. Saints al mediodía, mismo horario que estos partidos. Gigantes vs. Commanders, Fields vs. Dolphins, Browns vs. Chargers, Titans vs. Patriots, Falcons vs. Cowboys, Bengals vs. Raiders y Ravens vs. Broncos. Como siempre, para que no se acabe el aire, el combustible, Cardenales vs. Bears vs. Bears, 3 de la tarde, Eagles vs. Jaguars, 3 de la tarde, Seahawks vs. Rams, 3 de la noche, Packers vs. Lions vs. Packers vs. Lions vs. Vikings vs. Colts a las 7 de la noche. Antes de despedirnos, los queremos invitar a que estén al pendiente de los mejores disfraces que hubo en la redacción este Halloween. ¡No! ¡Gracias!